¿Sabías que al año mueren más de 100.000 animales a causa del plástico? Por eso decidimos crear Ecomible, pero te preguntarás ¿qué es Ecomible? Ecomible es una empresa en donde jóvenes como yo desarrollamos cucharas comestibles biodegradables, estas con el objetivo de disminuir la contaminación por el plástico. Con ellas podrás consumir cualquier tipo de alimento, desde sólido a líquido. Además, tiene un excelente sabor y así podemos ayudar al medio ambiente. Ahora, ¿estarías dispuesto a contribuir con nuestro medio ambiente? Con tu ayuda podremos hacer el cambio. Recordá que nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Ecomible S.A. o en Instagram como Ecomible C.R. Créeme, no te arrepentirás.